ahora adriana ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo creo que no creo me siento un poco cansada pero yo creo que ya no más y solo quisiera decir que hay algo en el pie en este pie vamos a permitirle que se exprese y en las rodillas aquí no las cosas tienen su orden primero es de los pies hermano ya te puedes manifestar mucho o poco tiempo como 15 años y que las causado a esta muñequita hermosa hacerle doler que no puede hacer ejercicio porque ella quiere hacer ejercicio y yo no le dejo porque le duele y no le hace ejercicio vea yo tengo 70 años y mi vida yo nunca he hecho ejercicio ni he practicado deporte dice que el deporte muy bueno para la salud y yo he visto noticias que se han muerto futbolistas en pleno partido que se ha muerto basquetbolista en pleno partido que se han matado ciclistas en plena competencia entonces y que el bolsero de salud cuál salud cuál deporte ella para qué tiene que hacer ejercicio y necesidad pero en fin el hecho es que usted le ha causado dolor y quiere que lo perdone si bien déjame un momento con ella adriana perdonas a este hermano que estaba ahí molestando en el pie si lo perdón entonces perdonemos lo perdonemos lo perdonemos lo perdonemos listo bueno hermano ya puedes seguir tu camino hacia la luz vete en paz gracias trasciende adriana ayúdalo envuelve una nube de luz listo adios chao pescados ahora coloca mucha luz en ese espacio que quedó libre y permítele a este que está aquí que se exprese cadera no lo primero es de las rodillas está como con ganas de que llegue rápido arriba pero no hermano ya te puedes expresar qué les causaba esta muñeca dolor de rodillas somos gemelos y no queremos irnos yo al menos no me gusta estar aquí te gusta estar ahí de rodillón y esta muchacha reza mucho en las iglesias no no le gustan las iglesias no le gustan las iglesias para nada y esta muchacha se arrodilla mucho no entonces porque escogiste las rodillas usted se dio cuenta de lo que le casi le pasa a otro hermano en otro ser que estaba aquí otra persona que él estaba en los pies y una diarrea y casi le cae encima y usted en las rodillas no me gusta cuando hace aseo porque ella es muy meticulosa del aseo entonces ahí se se arrodilla y a veces no vio que si se arrodillaba yo sabía que por ahí va la cosa y entonces esta rodillona te arrastra a ti por el suelo ya me la pillé si cuando barra vea se perdona por haber sido tan bobo ya se ubicaba en las rodillas como si usted fuera un cojín usted no es cojín hemos dicho se vaya hacia la luz sí hágale pues despídase de ella pídale perdón por lo que le causó a esa rodillona y adiós ahora Adriana coloque el bálsamo mágico sanador en la rodilla en cada célula en cada nervio en cada músculo en las articulaciones si, ya 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 ese bálsamo es maravilloso muchos mexicanos están convencidos de que tiene poderes extrasensoriales ese bálsamo aplícalo por todas partes ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético vitalizador pélvico no es que es maravilloso ese bálsamo huele rico y huele muy sabroso es que se siente el olor, se siente el aroma de ese bálsamo es coloide yo no sé si sea coloide pero que huele bueno sí, huele bueno entonces ahora con ese bálsamo maravilloso observa si ya desapareció el dolor de las rodillas ya ya ya, perfecto, maravilloso ahora sí sigue buscando profunda a ver qué más encuentras que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida estos dolores de caer las cosas de ahí es dolor acá bien, vamos a preguntarle qué le está causando hermano, ya te puedes expresar ¿pocho o moco tiempo? bastante tiempo cada uno pronuncia como quiera con Adriana bastante tiempo desde niña y quisieras ya irte a la luz y que ella te perdone, trascender sí, porque me falta poco porque es que ella jode mucho con esa reiki y dándose reiki sí, me tiene mamado ahí me tiene mamado con ese reiki es un fuego también que le echa ahí verde y un violeta que fue madre, no deja ni dormir no deja ni dormir, de verdad empieza a joder y eso como es como decretos y vainas así autorreiki y se pone aquí llama al maestro y ahí me tiene jodido hermano me tiene jodido de verdad es que no estoy ni aquí ni allá estoy en medio perdóname la expresión pero no sé qué putas hacer en eso me molesta me molesta es que no estoy ni aquí ni allá eso mismo decía este poeta argentino que hace poco mataron no soy ni de aquí ni de allá sí y a ese le gusta también sí también le gusta solo viene escuchando música clásica y jode con eso y armonice y armonice se la pasa y yo le hago decir con la hija hijitas lindas buena gente esa no cree y le hago decir con la hija le hago decir que diga ay jue madre pero desde que amanece y anocheces echando camándula aquí a ver si se convence ¿no? no y esta vieja es dura esta vieja es dura tiene resistencia tiene templanza y le hago echar carreta con la hija esta vieja es fresca se rellena más pero mire si se da cuenta que yo estoy hablando y mire donde tiene la mano vea que no le miento vea no le miento por dios bendito mire si me está dando rey que es que me jode este guabona ay juega vamos ay su puta y mire que cogió la otra mano mire y ahí están los símbolos ahí están ahí está el símbolo ahí los está echando porque esas técnicas se les encanta y hay que coger la técnica y es disciplinada como un berraco hermano de verdad es bien berraca es hartísima hermano si lava la losa lo hace bien lindísimo si cocina también si reza también bueno rezar no medita qué berraca para joder pero es que no hay ningún mentico en que se despiste entonces ahí la teníamos jodida con esto pero parece que me voy a tener que largar hermano y no me deja me tiene ahí agachado me tiene cogido me pone ahí me tiene no puedo moverme no me puedo mover oíste y ella me decía ahora que no va a misa y es marica mandulera mucho decreto ella así como camantulera y rezandera no ni mierda la iglesia católica no le gusta eso detesta la iglesia que una vez va a la oficina todavía un señor y le dice todavía semejante quién es ella pues no porque está media lejos media juiciosa y le dicen ay usted se va a ir a confesar ahora en semana santa y haberle dicho eso esta mujer le dice ajá y usted quiere que vaya a confesar con ese poco de pedófilos coma mierda le dijo como se le ocurre y le dijo así ese señor y ella se dio cuenta que estaba en el trabajo y dijo que pena pero que sepan la verdad como se le ocurre que yo voy a contar mis pecados a un huevón que anda molestando niños no se da cuenta que hasta el papa hablo que esa iglesia es pedofílica hombre se le ocurre hombre así entonces se le puso brava y eso fue un seño y ese señor se quedó calladito no ella no es rezandera lo que si es como disciplinada le gusta la vaina la luz le gusta ayudar a las demás y eso así también nos jode a nosotros puta jode eso da consejos eso da consejos por ejemplo le ponen en el whatsapp no cualquier ve que tal cosa hay un desencarnado allí claro ella sabe que le están buscando luz y le empieza a hablar y lo que nos empieza a joder a nosotros es esa mierda que le dicen ay pero vea que linda su voz yo sentí una paz ay hijo de madre y ahí eso es ella eso es ella es jartísima jartísima esa huevona joder y le gusta hacer el bien y se conduele están los perros ahí les va a dejar comida cuando le echa agua al jardín al jardín de ella porque tiene unas plantas con las que se baña y va de metiche a unos árboles de ahí enfrente a echarles agua que puta pero esta vieja tiene tiempo para todo digo yo y es que coge y el vecino le dice y usted porque es que le está echando agua a esos cartuchos que están ajenos ahí eso es de la vecina la vecina no está y cuando uno pasa esto adorna la calle hermano y ahí yo le agradezco de esta manera yo les agradezco echándole agua eso y eso quiere una gata una gata que la protege también la quiere como un berraco esa gata y todavía esa gata la llama mentalmente venga Josefa ayude a sacar esta entidad y ese hijo madre gata coge y se sienta ahí y la una con Reiki y la gata jodiendo ahí también oiga oreja de verdad y cuando como ya no siente ella siente esta berraca siente y nos huele siente esta vieja y la llama a la canela o a la Josefa venga Josefita la gata venga se mi hijita que tiene que trabajar esta noche conmigo y le hace una cuna y la pone a dormir y nos joden las dos nos joden la puta toca quedarse callado es berraco no olerio usted conoce esta vaina como esas energías a lo menos por lo menos esta vieja nos ha hecho buenos a nosotros con tanto reiki tanta joda que nos lleva toma agua bendecida nos está poniendo bien ya por ejemplo yo como le digo yo estoy mamado aquí yo quiero decirme ay mamá ay puta ya lleva 16 años meditando hermano y no hay quien la saque de esa mierda puta los problemas más berracos que otros por ahí le ponen unos manecitos que yo conozco ni para que les cuente porque ustedes los liberan hoy y estos le ponemos unas cosas y les mandamos unos manes bien bacanos a la vieja y es más pierna y cerrada y fue puta pero ni tomada vea maestro olerio no le miento no le miento vea le hemos puesto tipos así como a ella le gustan educados intelectuales profesores fue puta pero ni mierda borracha ni mierda y se pone a decretar y empieza con esa joda empieza con esa joda que le gusta es que ella se siente pues hermosa la están acariciando ella también da sus besitos con lengua y tal porque la pelada es bien para que para eso es bien ella es templanza para todo ella hace bien todo y usted me entiende así como medita cocina y así hace lo demás es fresco esa vieja es bien pero cuando ya empezamos como a dorar el lapiz le ponemos un man allí y la vieja listo se va se besa y empieza con su joda San Miguel adelante San Miguel atrás San Miguel adelante San Miguel adelante no deja hacer nada y se baña en esa luz vea don Aurelio yo le voy a contar esto le voy a contar esto que aquí está el amigo de ella el amigo que vino con ella ese hermano también sabe que ella la conoce la llevaron a un paseo a San Andres Islas el año pasado el hermano le gastó todo porque esta vieja es media pelada la queremos pelada hermano le ponemos un huevón un man de 24 años lindo el pelado caleño y claro le ponemos con lo que a ella le gusta la poesía hermano y el tipo estaba tomado y ella también se tomó sus vainitas ahí en el bar con el hermanito el hermano de ella es chévere habla ruso y lo habíamos cuadrado con este huevón de 24 años que va para Rusia y el otro se bueno dijo aquí el cuñado hablando ruso y bacano se lo ponemos y le ponemos a la vieja a llegar a la una de la mañana allá porque el hermano dijo voy a ver a mi hermanito pero mentira éramos nosotros para que vaya a ver si caía por ahí y le vamos dando traguito y cuando ve dijo te presento a mi hermana mi hermana es poeta y ese muchacho como así poeta si claro ay hijo de pucha y claro Oliverio Girondo hermano Oliverio Girondo a ver yo le dice la pelada Oliverio Girondo me importa un pito que las mujeres tengan los senos como manolias o como pasas de higo le dice el pan en la poesía y ella le contesta el resto todavía un cutie de durazno de papel de lija sería capaz de soportarles que su nariz ganara el primer premio en un concurso de zanahorias y el man le contesta todavía parecía novela y eso sí pero jamás les podría permitir que no sepan volar si no saben volar pierden el tiempo conmigo y claro la emparentamos allí les dimos trago a ambos les dimos trago le sacamos la llave al hermano que la tenía colgada y la metimos a la pieza de esa vieja y usted cree que pudo no quiso vea don Aurelio y sabe cuántos años le ponía ese pelado a ella le dijo ay es que a mí me encanta yo nunca podía no puedo creer que tengo una poeta aquí enfrente mí hermano y yo como la vieja le íbamos a llevar libros ahí los vio para que vea que es carretas los mandamos y esta huevona hermano medio se besa se quito la blusita y coge y lo abraza y le pone a leer libros inspirados vea don Aurelio no le miento no le miento ni con ese muchacho de 24 años cayó esta vieja fue puta nosotros por ese lado no podemos hacer nada ya no sabemos por dónde pero yo como le digo vea saqueme esta mierda que a mí me está doliendo ya saqueme saqueme de aquí ya yo ya me quiero ir hermano estoy mamado aquí estoy mamado esa vieja que joda que puta pa joder eso tiene y eso hace cosas y pone en el escritorio de tréritos bonitos de inspiración para que la gente despierte conciencia y nos ha despertado varios este hijo de madre hartos hartos por ahí me conozco unos manes con casa con rey que en una primera sesión porque ella tiene esa asistida ella es asistida es bien asistida pero es que no nos podemos meter duro con ella y acá los maestros la trajeron aquí maestro para que usted le ayude para que nos ayude nosotros ella es bastante protegida pero no se da cuenta yo creo que después de esa sesión nos jodimos todos hermanos ayer ayer le hicimos una marranada también allá en Pasto para distraerla de la primera clase pues ahora tenemos saliendo como loca con el teléfono se dio cuenta que fue hijo de ahí sale sale y le hicimos echar la llave de seguridad y la hija que iba a llegar de viaje no había quien le abra y fue pucha estaba hecho una mierda hasta que llegó un comedido y no pues a granita yo sé abrir la chapa y ahí le hicieron entrar a la hija y por fin a mediodía se tranquilizó y pudo atender porque toda la mañana la tuvimos desatenta esta vieja y estas citas la estábamos negando nosotros pero no pudimos el maestro que ya tiene sus mis clientes oye ¿y qué otros decretos te ha avanzado ella? ya me hablaste del alcángel o sea adelante atrás no pues ese es algún resto pues puta eso tiene para todo ahorita eso que ella ese juguito que le dieron lo bendijo ay me lo tomo para que me vaya bien en la liberación así jode con todo se trajo un lapicero violeta para escribir que ir purificando lo que no convenía la luz que de arraca que es yo soy la resurrección de la vida yo soy la resurrección de la vida yo ya hasta me sé esas mierdas que dicen yo soy la resurrección de la vida de la perfección yo soy la luz que nunca falla yo estoy aquí yo estoy allá yo me lo sé es que cuando ella se pone rey que a mediodía yo empiezo a decretar antes que ella y no le miento maestro no le miento maestro que ahí está ese amigo Alejandro que le abre esa cartera y ahí está el libro de oro de San Germán y lo pone este huevón a rezar también con ella a mediodía a ver digamos que dice ahorita se vinieron meditando tomando agua y a abrir el libro abrir el libro a ver que dice el libro y a decretar no se me jodido es hermano es más pero yo pienso que chévere porque también yo he aprendido yo creo que como usted me va a pasar allá y me está desmamando gallo aquí sacando mi información me está sacando información yo sé que me está sacando información yo con todo gusto se la doy yo con todo gusto se la doy pero esta vieja yo creo que cuando ahora me pasen a la luz yo por lo menos ya llevo mis decreticos mis huevonadas que me convertí no si esta vieja me viene jodiendo toda la puta vida aquí cual me convirtió no todo el tiempo todos los días desde niña desde el momento eso que le comentaban desde ahí estoy jodiéndola esta desde el momento del abuso ese que por ahí tuve yo que ver un ratito mientras cerraba una cortina no es que me también ocuparon para eso también me ocuparon para esa huevonada y desde ahí estoy pero que fuerte esta mujer fue puta de raca esta vieja no pudimos yo le agradezco porque ya imagínense yo llevo fue puta rezando con ella 40 años como no voy a aprender ni que fuera un huevón fuera tonto 40 años rezando decretos que se va el reiki que se va el tao que se va el tao que eso de todo conoce usted le pregunta conoce de todo esa maestría que ella hizo de la literatura y lo primero que le dieron a ella fue unos libros grandísimos de la rama de Freyce de la vaina chamánica hermano hasta eso le hace ella le conoce y ahí anda echándonos las planticas y claro a uno nos ha sacado dije pucha nos empieza a fetear y conmigo no ha podido porque soy papá de estos pero ya muchos hijos ya y es más yo le cuento una cosa porque ella se bañó con plantas la liberación no es tan fuerte esta porque yo era más jodido sino que empezó con plantas bañándose y sáquese todo antes de venir acá se bañó con plantas hizo un poco de rezo sacando con esas plantas nos tocaba irnos pues nos tocaba ir y le picábamos duro y mientras más nos picábamos más se bañaba más se bañaba le cuento y ahí bien bacano pues sí perfumados se fueron unos ya me toca irme y como usted me mande yo lo obedezco como usted me mande yo me voy yo lo digo es que yo ya me voy con mis recitos algunas huevos nada así ya por lo menos no me toca tan feo ya yo voy en el mejor lugar gracias a esta vieja gracias a esta vieja bueno ahora sí entonces ya recoge todas las energías que tengas con esta vieja y vete a la luz sigue tu camino trasciende vete en paz y vamos a correr esta vieja más para arriba es que yo la hecía dormir así a ella gracias a dormir así para poderla gracias a dormir así para picarle los pies ve que es pesada la vieja esa vieja pesa es una duda ay 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 mirela y eso que ella se acuerda de todo y eso ya le voy a contar a Alejandro un poco de cosas pero Dios le pague porque yo también quiero irme estoy cansado me duele bueno vete en paz sigue tu camino que la paz del universo te ayude que te muestre el camino su luz vete en paz trasciende que la luz del universo te acompañe siempre adiós y tú Adriana ayúdalo envuélvelo en una nube de luz ayúdala a trascender pero sin decretos porque a él no le caen bien esos decretos le tiene tapado te quieren ir otros bien ayúdalo a todas a trascender todos váyanse a la luz sigan su camino váyanse en paz y Adriana llena con mucha luz todo el espacio que queda libre ahora que esa luz te cubre te envuelve te llena te protege nada malo puede sucederte solo el amor la alegría la felicidad pueden pasar esa campana protectora prepárate que vamos a regresar vas a regresar inmensamente feliz no sabes por qué pero las personas te miran y se ríen porque la energía positiva que tienes trasciende muchos de tus compañeros te van a mirar y se van a reír porque tienes una energía positiva radiante una alegría contagiosa uno comienzas poco a poco a regresar te sientes liviana te sientes ligera como una pluma en primavera el cigarrillo la adipción la adipción al cigarrillo maestro te voy a hablar algo del cigarrillo que a lo mejor no sabías unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes las cortan y van haciendo un arrume con ellas una pila para que se sequen al sol pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y las campesinas son grandes el cucaracho y la cucaracha hacen cucarachadas sexuales y ellas quedan embarazo y les sale un huevo por detrás por la cola para que su huevo no se confunda con los huevos de otras cucarachas ella vomita una baba pegajosa debajo de la hoja de tabaco y allí pegué el huevo porque cada cucaracha conoce su vómito ratones ratas por todas partes hay el ratón y las ratas en la ratonera entre las hojas del tabaco la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo y a donde derrama esa sangre ahí entre las hojas del tabaco es que ya no saben de normas de urbanidad ni siquiera saben quien fue Carreño queda en embarazo se le sube la fiebre le da vómito tiene diarrea y a donde orinea caquea y vomitea todo eso ahí entre las hojas del tabaco nacen ratoncitos pero como la alimentación es tan deficiente muchos mueren se pudren le salen gusanos ratónicos se les desprende la piel los pelitos el pipí y todo eso va quedando revuelto ahí con las hojas del tabaco en cierto momento llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora para que hagan los cigarrillos pero usted sabe que lleva rato manejando y está que se revienta corre y se esconde detrás de la rume de las hojas de tabaco oiga esa mierda se le ha estado con silbido fétiga pero con que se limpió el culo si allí no hay papel de tocador se lo limpió con lo que estás pensando una hoja grande de tabaco limpió el culo y tiró la hoja a la rume montó eso al camión y se lo llevó para la picadora allá hacen los cigarrillos yo tengo uno aquí y lo voy a encender para que recordemos a que huele toda esa mierda o no se vaya a vomitar aguántese que ya lo estoy encendiendo para que recordemos a que huele el pipí de ratoncito cucaracha estripada alas de cucaracha mierda del camionero hay uno que le está gustando ese olor no, si a las moscas también les gusta la mierda yo lo sé o sea, cada uno si de las abejas el néctar las moscas el popó lo importante es saber si a Adriana le gusta la mierda o el néctar no el néctar el néctar entonces a ver, yo retiro eso antes de que yo me vomite eso huele como a carne podrida eso huele como a cebo de carnicería cuando tan asqueroso ese cebo le queda uno como entre la nariz como en las fosas nasales gas gas asqueroso afortunadamente tomaste una decisión inteligente hoy terminó esa porquería ya terminó tomaste una decisión inteligente a partir de hoy comienzas a ser ejemplo en la familia a partir de hoy podrás disfrutar tu dinero tu salud tu bienestar muy inteligente lo que decidiste ya te empiezan a poner como ejemplo y empiezan a decir hermano hágale si acuerda a Adriana pues esa vieja lo logró se lo propuso y lo logró y si ella fue capaz usted no es menos que Adriana hágale y así le empiezan a decir a muchas personas por ahí te comienzan a poner como ejemplo ¿cómo te sientes? bien feliz super libre de esa porquería libre de esas alas de cucarachas ese huevo de cucaracha estripado de ese popó del camionero libre de todas esas porquerías muy inteligente muy inteligente lo que hoy decidiste ahora que te has dado cuenta de que eres inteligente ahora que te has dado cuenta que empiezas una nueva vida de amor de alegría de felicidad de positivismo estás preparada para regresar entonces ubícate en ese paisaje de mar y sol radiante que tanto te gusta mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco y con cada número vas regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz más feliz que una lombriz uno comienza a regresar poco a poco te sientes liviana como una pluma sevillana dos sigue regresando olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas de amor de luz de alegría de felicidad de un compañero el compañero lo habrás de buscar porque mi abuelo decía si la montaña no viene a mí yo voy a la montaña tres sigue regresando pero primero tienes que levantar un decreto ¿cuál? el del celibato cierto entonces yo espero voy tomando café mientras usted la oración en voz alta y levante ese decreto la humanidad y la presencia de Dios yo soy ya no hace falta el celibato ya se perdieron los miedos los abusos y toda esa cuestión ya suficiente ya es necesario que el cuerpo terrenal también tenga unas experiencias necesarias de amor de afecto terrenal son muchos años de celibato o sea que estoy cero kilómetros y recibo hojas de vida estoy recibiendo hojas de vida y si lo decreto decreto levantar ese celibato ya es hora de no tener temores cuatro preparada que va a despertar la más feliz de las felices olvida todo lo que haya que olvidar cinco despierta no puedo abrir los ojos maestro bueno ya hice la prueba veo que tú si eres sensible a la hipnosis más o menos cuántos minutos ya en esta camilla así de largo con toda esta cuestión creo que una hora y media bueno ¿qué recuerdas? casi todo maestro casi todo casi todo lo recuerdas ¿y qué es lo que no recuerdas? los dolores la tristeza el abuso eso ya está tranquilo lo siento como cuando uno mira en la vitrina algo ya sin sin pasión ¿no? la cuestión que ha pasado en mi vida me siento tranquila me siento nueva como que me me he dado un duchazo energético maravilloso y estoy aquí la pregunta que le hago a todas las que se dan un duchazo energético ¿permites compartir la experiencia? maestro a ver hay cosas muy privadas ¿no? yo si quisiera compartirlo pero bueno y si hacemos un recorte y dejamos solamente la comunicación que tuvimos con un hermanito espiritual yo solo quisiera y les agradezco a todos la compañía el nombre de mi hija que no aparezca o sea eso eso está bien lo de mi hija es muy doloroso este hermanito no menciona nombres es un hermanito espiritual que tuvo un diálogo ahora y hizo reír aquí a los compañeros ¿sí? ah bueno bueno esa parte sí estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de vídeos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojus Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México entonces hoy desde Ojus Dinamarca mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 14 92 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada mañana y de otro lugar del mundo aureliomejia.com 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 aureliomejia.com